Todo listo. Se da la partida de la quinta del programa, mil metros a la distancia. Inmediatamente, Dragón Mágico por dentro y a su costado el Cañita busca en la punta. Por el medio lo hace Abjal, muy cerca ganando terreno en Mir. También lo hace Verdi, que avanza en forma decidida para igualar y dominar. Va quedando Verdi en la punta, mejora Transilvania para pasar al segundo puesto. En el tercer puesto por dentro quedó Dragón Mágico. En el cuarto lugar Evita, quinto el Mir, sexto a Hal. Luego viene ubicándose Sana. A continuación marcha el Cañita. Llegan al poste de los últimos 350. Transilvania por fuera va entrando a dominar. En el segundo lugar ha quedado Verdi. En el tercer puesto Dragón Mágico. Faltando 250 para la meta es Transilvania la que marcha en la punta. Verdi en el segundo lugar. En el tercer puesto va quedando el Cañita. Muy cerca lo hace Depredador. Transilvania en la punta. En el segundo lugar va quedando Depredador. Transilvania primera, segundo en línea Depredador. Junto con Virdi y Dragón Mágico. Luego Saña. Más atrás finaliza. Muy cerca el Cañita. A continuación Evita. Gana la quinta carrera del programa número 9 Transilvania. Con Fernando Salazar. Con Fernando Salazar.